¡Cantan a su ventana y deseo que cantes conmigo también! ¡Para que digas un hombre, para verte como él! ¡Ola no se entera, el día no espera y quiere morir! ¡Como en un cuadro pintado, paisajes variados de luz y color! ¡La monura esquivó, pero fue al amanecer! ¡La noche guarda en silencio secretos! ¡Secretos que son trinados! ¡La noche guarda en silencio secretos! ¡La noche guarda en silencio secretos! ¡La noche guarda en silencio secretos que son señalos! ¡Canta el turmo enamorado bajo el mario! ¡La noche guarda en silencio secretos! ¡La noche guarda en silencio secretos! Por la risa te quiero rondar, escuchando el amanecer La risa y el musle a sonar, me despertas del sueño mi piel Y se lleva mi dulce canción, y se llena con ella tu ser La alegría de mi corazón, a rondarte esta noche también Y es que tan, la no y mi canción, es un canto de amor Y sentir toda la inspiración, que le pongo a mi voz Suspirar, con profunda emoción, cuando brilla un calor Y saber que detrás del cristal, solo me escuchas tú Y cantaré hasta el amanecer ¡Cantaré! ¡Cantaré! De noche Pero, esperaré a flicado, que la final no entro Que está loco de contento por tocar a vuestro lado ¿Dónde vas, desaprensivo? Ya olvidaste gallardías, requiebros y melodías ¿Cuál resuelve un turno altivo? Pues no ves tras esas rejas, que las mujeres espían, escrutan y desvarían con lo que bien desparejas Atento a lo que aproxima, que son lisonjas amenas Escalarán las almenas las palabras de esta rima ¡Cantaré! ¡Que te pillo! ¿Qué pretendías hacer, con esta carta al prender en la rosa de Estidillo? ¡La rosa de Estidillo! Llevas escrita en esta carta, mi voz escrita en un pliego Pidiendo calmar contigo este gran desasosiego Un aplauso para el novato Espérate que el poema no ha acabado Quisiera tener con vos, si la noche no es premura Una muy dulce aventura Y a ser posible con dos ¿Pero tú que te estás creyendo que es esto? Acerca una luz, y queda No quiero errar el camino, que me lleve hasta el destino donde mis palabras ven Que quiero estar en la grey de tu yugal, mi señora A la merced de tu ley Para tenerme en buena hora Este pastor no descansa ni adolece de ese atino Que el silbar lleva al destino de tu mirar, mi señor Que quiero estar en la grey de tu yugal, mi señora A la merced de tu ley Para tenerme en buena hora ¡Gracias! 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 T Prozenten ¡Gracias! Ticitación ots ¡Gracias! Ustedes apoyan el más El Dios Quiero Un Pass Que de color se aferra a nuestro amor, como la tierra. Música 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 Música